Este es un 2011 Mercedes-Benz M-Class. Este crossover tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las 4 ruedas. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 43,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y goganizar su prueba de manejo en la actualidad.